hola el alemí bazar nuestro lugar favorito más cerca de casa más cerca de casa y la gente amigable también hemos descubierto que el bazar tienen los precios más baratos que en los supermercados grandes como siempre mucha gente y 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 muy bien conseguí tofu y conseguimos más y y y y y y y y y si tenemos uno igual en casa y fos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!